Somos el Grupo Médico Santa Paula, líderes en la prestación de servicios de salud bajo altos estándares de calidad en atención médica y cuidado clínico. Contamos con servicios para la atención integral de su salud de la mano de calificados especialistas. Gracias. Saludos, queridos amigos. Muy buenas tardes desde Caracas, Venezuela y desde el Grupo Médico Santa Paula. Un placer estar nuevamente con todos ustedes en esta transmisión en vivo, en este foro en línea que realizamos. Es el décimo primer foro en línea que realizamos desde el Grupo Médico Santa Paula. Estamos muy, muy complacidos de tratar diversos temas de salud y agradecemos a quienes desde ya están conectados en esta transmisión. Hoy, 31 de agosto del año 2020, es el día, se reconoce como el Día Internacional de la Obstetricia y de la Embarazada. Una fecha que se celebra desde 1962 con motivo de homenajear a la obstetricia especialidad médica que se ocupa de acompañar a la mujer en su embarazo, en el parto y, por supuesto, en las etapas posteriores. Así que vamos a tener este tema tan, tan interesante que tiene, por supuesto, mucho, genera mucho interés y lo estamos viendo ya por la cantidad de personas que se están conectando e incluso enviándonos textos en este, en esta transmisión en vivo. Bien, el día de hoy nos va a acompañar el doctor Carlos Luis Hernández Castillo, quien es quinecólogo, obstetra y perinatólogo. Va a tener una exposición y durante su exposición incluso va a tener la participación de una paciente, una persona que se ha visto acá en el Grupo Médico Santa Paula y particularmente con el doctor Hernández Castillo. Vamos a oír su testimonio y también vamos a tener la participación del doctor Gerardo Pérez, quien es neonatólogo y pediatra del Grupo Médico Santa Paula. Con ellos hemos tenido la oportunidad de participar y de intercambiar en anteriores oportunidades. Y la verdad es que aparte del conocimiento profundo que tienen de su área, tienen ese, digamos, facilidad, ese contacto de poder expresar las ideas y hacerlo de una manera sumamente amena y entretenida. Así que tenemos a dos especialistas, pero que tienen también esta cualidad ante lo que podrían ser estos medios de difusión como el que estamos usando en este momento, que es este foro en vivo. Les digo también que para quienes a lo mejor tienen la preocupación, bueno, que a lo mejor me perdí una parte o no, no, no voy a estar, tengo que salir o por cualquier circunstancia. Todo este material está recopilado y está cargado en nuestra nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube del Grupo Médico Santa Paula. No solamente podrán ver esta emisión del día de hoy, sino anteriores producciones que hemos hecho y con muchísimo éxito sobre diversos, diversos temas que aquí tratamos. De modo que, bueno, estén ya preparados. Recuerden formular sus sus preguntas. Ya incluso tenemos algunas algunas manifestaciones por acá a través de textos que nos envíen. Déjenme ver aquí está Carla Alejandra Porras, quien nos dice saludos al mejor ginecólogo Carlos Hernández del mundo desde Cali, Colombia. Ya tenemos allí conexión y y pues ese contacto, ese saludo desde desde Colombia. Y así vamos sin creciendo en cuanto a la sintonía, cosa que nos satisface enormemente. Bueno, ven mi nombre allí en el generador de caracteres en la pantalla. Yo soy Luis Federico Torres, voy a estar acompañándoles a lo largo de toda esta transmisión y también estaré en la parte de moderación, en la distribución de las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Bueno, al final de esta presentación. Bueno, vamos entonces a poner aquí en pantalla de una vez al doctor. Vamos con un video antes. Vamos aquí. Vamos a sacar aquí. Ya estamos listos con el video. Lo vamos a correr. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, bueno, vamos a chequear este material que está allí. Ahí se los dejo para que lo aprecien. En el área de maternidad del Grupo Médico Santa Paula ofrecemos una fabulosa infraestructura cálida y familiar, así como la asistencia idónea para atender los nacimientos fuera y dentro del quirófano. La unidad de parto humanizado permite a las futuras madres volver a lo natural, con uso de amplias y cómodas habitaciones diseñadas funcionalmente para desarrollar el proceso de trabajo de parto, parto y recuperación en el mismo lugar. Atendido con la presencia y apoyo del esposo y familiares, así como el personal médico asistencial que le ayudará a facilitar el vínculo con el recién nacido. Igualmente disponemos de un retén y una completa unidad de terapia intensiva neonatal, así como un lactario y sala de lactancia, donde se realiza la extracción y almacenamiento supervisado de la leche materna. Para la práctica de cesáreas, disponemos de quirófanos bien equipados y un área para el monitoreo postoperatorio. Somos el Grupo Médico Santa Paula, la infraestructura médica más moderna y mejor equipada del país, donde la salud y el bienestar de nuestros pacientes son nuestra prioridad. Bien, allí teníamos este material, amigos, del cual nos sentimos muy orgullosos, sobre todo por tener la infraestructura, contar con la infraestructura acá en el Grupo Médico Santa Paula para esos partos. Yo no lo conocía, le digo, de una, cuando empecé con mi conexión, con esta asistencia, con esta sinergia, con el Grupo Médico Santa Paula, verdad que me quedé sorprendido cuando me hicieron un tour y me llevaron por aquellas habitaciones en las que, bueno, la embarazada llega, ahí es atendida, ahí está con los familiares, ahí mismo viene el nacimiento, viene el niño y no hay necesidad de movilizarse a un sitio. Es decir, esa conexión madre-hijo comienza en ese mismo momento. Y acá en el Grupo Médico Santa Paula, como les digo, tenemos esa infraestructura, esas habitaciones y esas, por ejemplo, la cama, que incluso la cama tiene que tener unas características especiales para poder hacer el trabajo de parto allí mismo, en esa habitación. De modo que es algo, reitero, de los que nos sentimos muy, muy orgullosos acá en el Grupo Médico Santa Paula. Bueno, vamos a chequear. Ya estamos listos para tener al doctor Carlos Luis Hernández desde el sitio donde va con su presentación. Vamos a incorporarlo aquí en la pantalla. Saludos, doctor Hernández. Un placer. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, Luis Federico. Bueno, bien, por aquí cuidándonos mucho y, bueno, atendiendo esta invitación muy grata para celebrar el día de la obstetricia y la embarazada. Pues muy bien. Bueno, perfecto, doctor. Le dejo entonces allí a full pantalla para la presentación. Ok, tenemos algunas láminas que queremos pasar para que las pacientes fueran viendo más o menos algunas notas informativas acerca de, ajá, por ahí estamos, empezamos, de la clasificación del embarazo, por ejemplo. Gracias a Dios, la mayoría de los embarazos son de bajo riesgo, pero pueden pasar a alto riesgo por cualquier cosa que se pueda presentar, una ruptura o pérdida de líquido, aumento de la tensión, todo lo que son los síntomas del primer trimestre. La idea no es hacer, digamos, mucho énfasis en estos tipos de síntomas porque muchos de las pacientes pues ya conocen de esto y lo ideal es hacer los cursos prenatales donde damos, digamos, más profundidad a todos estos puntos. Síntomas en el segundo trimestre, que tienen mucha paciencia con estos síntomas, igual que en el tercer trimestre, casi todos relacionados allá al peso del útero. Los tipos de parto, podemos ver parto natural, parto en cuclillas, parto en agua, la cesárea, que siempre consideramos que sea la cesárea necesaria cuando realmente sea necesaria y el parto vertical, que es el que más practicamos aquí en la institución. Los exámenes que se deben hacer, pues, unas rutinas de laboratorio, los descartes de los problemas cromosómicos, etc., el ecosonograma genético o estructural para verificar que el bebé viene en perfectas condiciones. Esta parte tecnológica es bien importante. Punda algunos puntos vitales en el control del embarazo, que el incremento de peso no sea exagerado, los ejercicios, la motivación que tiene la paciencia, que es la paciente, y la preparación. Muy importante asistir a los cursos y cumplir con todas las indicaciones que ahí se dan. Diez afirmaciones que nos gusta presentar para el momento del parto. Mi cuerpo está hecho para hacer esto, yo y mi bebé estamos trabajando juntos. En fin, una serie de pensamientos, qué es lo que debe la paciente, digamos, memorizar y concentrarse en eso para, digamos, el mejor desarrollo del trabajo de parto. Ventajas del trabajo de parto y del parto, pues, definitivamente es un proceso natural. Digamos, la parte de las desventajas que necesita una preparación, y eso es importante, pero se puede lograr. Algunas secuelas en la vida del parto, como son a veces cuando hay que tomar algunos puntos por la fisiotomía, la recuperación es mucho más rápida, y hay algunos riesgos en el periodo expulsivo, que es cuando el bebé puede estar recibiendo un poco menos de oxígeno, y eso es un, digamos, desventaja típico del parto. Las ventajas de la cesárea, pues, es una intervención quirúrgica como desventaja, pues, tienen ciertos riesgos, pues, digamos, de toda intervención quirúrgica, mayor tiempo de recuperación, puede haber secuelas en la cicatriz de la cesárea, en fin, hay muchas otras desventajas. El equipo de apoyo que vamos a tener para la atención del parto incluye, pues, el médico tetra, el ayudante del médico, residente de guardia, la dula, que son estas personas que acompañan el parto y dan mucho apoyo emocional, y todo el personal de enfermería, anestesiólogo y neonatólogo pediatra presentes en la habitación. Estas son las habitaciones, tenemos una cama que llamamos transforme, porque realmente se puede colocar en la posición que la paciente lo desee, no lleva amarradas las piernas, está en libertad de movimiento, tiene libertad de espacio para caminar, tiene un baño dentro de la habitación, si quiere, digamos, de alguna manera utilizar el agua caliente en la espalda, que a muchas pacientes les gusta para relajarse, en fin. Y tenemos la estación del recién nacido, que vemos aquí abajo, y que es para cuando el neonatólogo necesitaré algún tipo de intervención pequeña de, digamos, recuperación del bebé, lo puede hacer sin ningún riesgo. Estas habitaciones están muy cerca desde las unidades de terapia neonatal y de los quirófanos, porque en el momento que, digamos, de tratar o tener que resolver alguna emergencia, la pasamos, pues, inmediatamente. Las condiciones para el parto, pues, digamos, debido a una buena preparación, una paciente va a lograr un buen estado físico, un buen estado metabólico, y esta parte psicoemocional, porque es un trabajo de parto que puede durar entre 8, 10 horas, 12 horas, a veces hasta más, y hay que estar preparado psicoemocionalmente para eso. Y esta preparación del parto incluye, pues, el conocimiento, el estado físico, la resistencia de esa paciente, tiene que tener una condición física mínima, y esa motivación que la hace prepararse y que con lo cual va a lograr su cometido. ¿Cuándo asistir por la emergencia? Siempre hablamos de tres síntomas importantes, porque hay muchos otros tipos de molestias que a veces no son para ir a la emergencia a la clínica o del hospital, y siempre son la ruptura de las membranas, la salida, pues, el líquido omniótico, sangrado o hemorragia, o el inicio del trabajo de parto. Son tres de las condiciones básicas. El parto en la habitación, pues, tenemos esta cama, como les decíamos, muy versátil. Tenemos la estación de recién nacido, el baño, el espacio, la privacidad y la comodidad. Obviamente estamos en condiciones de pandemia y no podemos dar todas esas, digamos, libertades que teníamos. Estamos limitados, pues, por nuestra seguridad, a las personas que están acompañando, pero en condiciones no de pandemia, pues, realmente es un espacio donde podemos incluir al esposo y algún familiar que también quiera darle apoyo a la paciente y eso, digamos, las motiva mucho. Cuando no decido la vía del parto, a veces la naturaleza se encarga de decidir. Muchas pacientes tienen dudas acerca del parto natural, bueno, podré o no podré, tendré tiempo para prepararme o no tener tiempo para prepararme, y a veces la naturaleza misma decide y un buen día la paciente comienza a tener los dolores y empieza, eso sería la situación ideal, que esperar ese momento y darle chance que la naturaleza le permita, pues, tener un parto, digamos, de condiciones normales. Bueno, con esto, pues, ya hicimos una breve, pues, digamos, repaso acerca de todo lo que significa los controles del embarazo y los diferentes tipos de atención. Aquí en el Grupo Médico Santa Paula existen unas habitaciones especialmente diseñadas para el parto en la habitación, control de temperatura. Hasta ahora, pues, nosotros veíamos como normal atender un parto en un quirófano, porque es el sitio donde podías resolver cualquier problema de hemorragia o de dolor y esos quirófanos son fríos y no es un ambiente ideal para un recién nacido y el pediatra y neonatólogo tiene que estar un poco corriendo y protegiéndole de la temperatura. En cambio, aquí en una habitación que tiene control de temperatura, pues, ya no tenemos ese riesgo de manera que podemos manejar, manipular tranquilamente el recién nacido sin apuros. La misma mamá va a hacer el apego precoz y realmente estamos haciendo todo lo que significa, pues, el parto respetado, respetar que la mamá sea la que decida si necesita algún medicamento que la pueda ayudar o no, eso lo va a decidir la mamá. Y tenemos el apoyo de anestesiólogo en caso de que necesite, pues, ese apoyo de analgesia y la presencia del pediatra neonatólogo especialista en recién nacido que nos va a ayudar a, digamos, al examen, pues, primero de ese recién nacido y, pues, pasarlo a la madre para hacer el apego precoz y estar con la madre, pues, para siempre. Pues, ya no la vamos a separar de su bebé. Ahora, doctor Hernández, uno mira acá en Venezuela desde hace mucho tiempo una tendencia, no sé, a mí me parece, no manejan los números, pero me parece que hay como más casos de parto por cesárea que parto de manera natural. Esa apreciación se corresponde a la realidad. Es cierto. O sea, realmente hay unas razones históricas para eso porque toda la historia de la humanidad, las personas nacieron por parto natural, no había otra opción y cuando empieza a hacerse la cesárea una intervención segura porque aparecieron los antibióticos y los analgésicos y una cantidad de cosas que hicieron más segura la cesárea, pues, se fue cayendo, pues, en eso, en cesárea, cada vez más frecuentemente hasta que en este momento tenemos 80% de nacimientos por cesárea y un 20% de nacimientos partos naturales. La Organización Mundial de la Salud recomienda exactamente lo contrario, 80% de posibilidades de parto. Aquí en la clínica del Grupo Médico Santa Paula estamos logrando cerca de un 50% que ya nos tiene bien contentos con eso, sobre todo en madres primerizas. O sea, que una vez que van a tener su primer parto normal, el segundo parto, obviamente, también va a ser normal, inclusive de mucha más facilidad. De manera que estamos tratando, pues, digamos, de revertir esas cifras que son ciertas las que tú acabas de mencionar. Muy bien. Bueno, no, era una percepción que uno tenía. Ahora, me llama muchísimo la atención de que la tendencia mundial y el caso venezolano sea exactamente lo contrario. 80% debería ser parto natural, pero aquí es 80% cesárea. Increíble, ¿no? Esto. Sí. En Latinoamérica, más o menos, esa es la tendencia. Se ha caído en eso por muchas veces la paciente también le gusta la comodidad. Para tener el parto natural definitivamente hay que tener una vocación, una motivación y una preparación. Muchas pacientes a veces no se ven, pues, digamos, en 8 horas de trabajo de parto, 10 horas, 12 horas de trabajo de parto y prefieren la vía fácil, entre comillas, de la cesárea. Y obviamente no podemos obligar a una paciente, pues, tener un parto si ella no lo desea. Y quisiéramos hacer la cesárea solamente cuando fueran necesarias. Realmente hubiera una indicación médica para hacer la cesárea. Ahora, en el caso del Grupo Médico Santa Paula, donde la proporción, según escuché, es 50-50. ¿Cuál ha sido el estímulo de una campaña de comunicación? Ustedes, los especialistas, recomendándolo. ¿Cuáles han sido, digamos, los movilizadores para este cambio de tendencia? Sí, realmente la oferta del parto naturalizado o parto natural ha existido en el país de hace unos años. Pero en esta institución, cuando tú tienes la oportunidad de ofrecer el parto natural y de paso tienes una tecnología que te da toda la seguridad al mundo porque tienes unidades de terapia neonatal, tienes quirófanos bien equipados, entonces ya la cosa ha cambiado y ha empezado a moverse un poco hacia esa tendencia hacia este tipo de institución. Como te decía, pues la tendencia hacia el parto ha sido más o menos moviéndose en ese sentido en los últimos años, pero el tener el parto en la habitación con temperaturas controladas es algo único del Grupo Médico Santa Paula y que nos parece que es lo que le faltaba quizás para hacer, digamos, la oferta ideal para una paciente y tener su parto natural. Pues qué bien. Bueno, agradecemos las personas que se están conectando, que se siguen conectando a nuestro foro en línea. Estamos en Caracas, Venezuela, son las 5 y 25 minutos de la tarde. Recuerden que este material, pues aquí lo tienen de primera mano en vivo, pero lo vamos a tener disponible también en YouTube. Entiendo, doctor Hernández, que tiene usted preparado un testimonio con una paciente. Corrobóreme, por favor. Sí, es correcto. Tengo una paciente que hace unos cuatro meses tuvo un parto con nosotros, ella tuvo una preparación muy excelente, tuvo una motivación ideal, se preparó y muchas pacientes que hacen eso pues lo logran, pues realmente hay muchos mitos, pues digamos, el tema del dolor, el tema de las horas que va a ser el trabajo de parto, realmente hay muchos mitos que hay que luchar contra ellos y es una prueba, pues digamos, Julián y Machado, su embarazo con un control excelente y realmente el momento del parto se le dio muy bien. Ella no necesitó oxitocina, no necesitó pitocin, existe la oxitocina natural y nos hemos quedado muy impresionados con pacientes que han tenido contracciones perfectas cada tres a cinco minutos sin una gota de pitocin. En un momento del parto pues estuvo un poco cansada, algo de dolor y se le colocó un poquito de anestesia, pero fue realmente un toque nada más y realmente logró su parto natural con su apego precoz y el parto naturalizado. Nos gusta más hablar sobre el parto naturalizado que incluye lo que es el parto respetado que es como hablábamos antes pues y la paciente decide qué tipo de medicamento y qué tipo de apoyo se le va a dar y el parto humanizado que es más que todo la utilización del apego precoz. Muy bien, bueno. El parto naturalizado nos gusta más como término porque engloba pues a todo. Qué bien, doctor Hernández. Bueno, ahí está Julián y con nosotros en Julián he dicho el nombre bien Julián y Machado saludos, Julián. Hola, Julián. Hola, qué tal. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Te voy a dejar allí, Julián y con tu doctor para que nos comentes, nos narres cuál fue esa experiencia. Ya el doctor nos dio un adelanto desde el punto de vista clínico con los términos pues por supuesto que utiliza un especialista en este sentido pero haznos la narración, el relato de cómo fue tu experiencia, Julián. No, bueno, la experiencia en el parto de verdad que ha sido magnífica, ¿no? Uno, por ser primeriza creo que uno viene con muchas dudas, muchas inquietudes y sobre todo con el tema de querer que todo salga perfecto y bueno, creo que la preparación psicológica como dice Carlos fue fundamental, ¿no? Más allá de tener un embarazo totalmente controlado desde el momento uno que uno planifica un embarazo. Excelente, Julián. Cuéntanos un poquito de esa concentración que tú tuviste en el trabajo de parto, recuerdo que tuviste hasta un apoyo de un fondo musical que estabas muy motivada con respecto a eso, ahí hay unas imágenes de cómo fue la evolución de Julián que realmente a ella le gusta mucho la parte artística, diseñadora, en fin, entonces ha hecho unas representaciones, unas fotos, pues unos ideales recuerdos de muchos datos después de su embarazo, del parto. Durante los nueve meses. Sí. Sí, bueno, la preparación fue principalmente como que la herramienta fundamental para este proceso, ¿no? La preparación del cuerpo, más que todo de la parte mental que fue un apoyo fundamental en este proceso. Tuve de la mano de una gran dula que fue, que para mí fue una de las mi mejor consejeras en este proceso, un acompañamiento súper bueno y sí, tuve todavía como conexiones de canciones que durante el embarazo las colocabas y el bebé se tranquilizaba y me dije, bueno, si el bebé durante este momento del embarazo se quedaba tranquilo, ¿por qué no ponerle en el momento del parto? Y una de las cosas que para mí fue una herramienta buenísima fue eso porque conecté mi cuerpo al momento de esta etapa importante en mi vida como darle bienvenida a mi primer bebé? Excelente. En un momento del trabajo de parto estuviste un poco cansada, un poco agotada, a pesar de la buena preparación, es fuerte, puedes pensar en esas ocho horas, diez horas que va a durar el trabajo de parto, ¿qué herramientas tuviste con la dula? Creo que una persona digamos importante en todo este éxito es el trabajo de la dula porque realmente está ahí con la paciente minuto a minuto dándole ánimo, ayudándole con ciertos masajes, recordándole cómo es la respiración y cuáles son las fases del parto. Realmente creo que eso fue algo importante. una herramienta sumamente importante. Fue un apoyo, exactamente. Sí, una de las cosas, una de las razones por las que yo quise y siempre tuve como la certeza de querer tener al bebé en parto natural fue tener ese contacto directamente, una para honrar a mis ancestros, es decir, a mis abuelas, porque creo que si antes se podía hacer de manera natural ¿por qué en esta época no hacerlo? Adicional a esto, tener el apoyo de mis padres, tener allí a mi mamá y a mi papá creo que fue una herramienta súper importante porque con ellos me sentía como más segura y a la hora del momento de decir, bueno, ya es hora, estaban allí. Y bueno, mi proceso de parto fue para mí perfecto porque mi primera contracción creía que era una contracción falsa y resultó ser que no era nada falsa decían con los mitos de que si la barriga estaba arriba que si no, que si bajaba o no bajaba bueno, pero el cuento corto en sí, bueno, arrancó con una primera contracción a las 8 de la noche pero el trabajo de parto arrancó a la 1 de la mañana ahí estuve en comunicación con la dula me dijo prepárate tómate una ducha empiezas a manejar el cuerpo y así hice. Cuando llego a la clínica me dieron una muy bonita bienvenida y una de las cosas que me motivó muchísimo fue que estuve en directo en contacto con los míos o sea, me sentía súper segura el equipo médico tanto contigo, Carlos, como Juan que estuvo allí como asistente es súper, una intención súper, súper especial y las muchachas, las enfermeras el equipo de verdad que es súper, súper humano y creo que eso es un momento muy especial un momento que es digno para recordar, ¿no? Entonces, de verdad que fue perfecto lo único, mi única que deja era el hambre porque no había así no cenado en la noche anterior y tenía mucha hambre y la única preocupación era dónde estaba la comida más allá de que todo se le era súper y fue así, de verdad que no tuve, o sea, mi lumbrado fue súper perfecto porque no hubo dolor porque mis contracciones fueron un simple dolor de vientre y creo que eso está en la parte mental que yo decía y siempre le pedí a mi cuerpo y a la vida que no me hicieran un trauma en el proceso del parto sino que me lo hicieran el mejor recuerdo de mi vida y sin duda alguna así fue. Esa preparación de la mano con mi dupla que fue de verdad súper súper de verdad porque Ebe me preparó para ese momento y me explicaba el paso a paso y me decía Yuli vas a hacer esto Yuli viene esto vamos, vamos bien y la sorpresa fue que llegué con 4 centímetros de relatación llegaste tú ya tenía 7 y no había pasado ni 45 minutos de todo ese proceso y wow fue magnífico fue súper súper especial Sí, realmente hay una serie de mitos pues que hay que tratar de enumerarlos y tratar de superarlos cada uno obviamente hay que tener motivación y preparación pero realmente cuando llegas entonces a ese ambiente donde estás apoyada donde están familiares donde está la parte médica la institución como la parte tecnológica pues realmente es un apoyo que te ayuda a ir resolviendo toda esa superación de miedos y de cosas ¿no? Y que te sientes seguro tienes una seguridad de que todo va a estar perfecto y sin duda alguna así fue de hecho el apego precoz que tuve con Julio Arturo fue magnífico de hecho el hecho de que tú me hayas dicho Julio lo quieres sacar y yo me haya incorporado a sacar el bebé fue una experiencia única y de ahí lo limpiaron vamos de una vez a darle tetica la conexión de él fue inmediata no había pasado ninguna hora en ese proceso o sea yo creo que ni 10 minutos en que saliera Julio Arturo lo limpiara lo examinara y de una vez al pecho y desde ahí bueno ha sido magnífico porque de hecho todavía tengo 4 meses y el bebé ama su teta y bueno un afecto súper súper unido lo que falta lo que falta es que esté Julio Arturo aquí en la imagen ya se los traigo eso es un gordo divino que está ahí adentro descansandito ahorita pero es un príncipe pero ya una foto de los ecos en el fondo que sí durante el embarazo ha sido de verdad que una bendición bueno doctor Hernández con las pacientes con esta iniciativa y esta creatividad y esa digamos toda esa actitud hacia ese momento tan importante ojalá todas fueran así correcto sí definitivamente que hay que hacer los cursos hay que motivarlas a que asistan a que vean cosas y están haciendo preguntas de que si pueden venir a ver las instalaciones de cómo es el tema y tal y eso realmente es bueno para que la gente vea realmente esté aquí pues y sienta pues digamos cómo es cómo es el ambiente aquí realmente ya que lo menciona ahí está la pregunta el planteamiento que hace Luisa Vilán hola se puede hacer una visita guiada al área de parto para conocer las instalaciones y planificar el parto allí estuve conversando con Arturo González quien es gerente acá en el grupo dice perfectamente se puede coordinar lo único que tienen que hacer es llamar o acercarse y se pueden ir por todas las instancias y todo lo que estamos hablando el día de hoy incluso la unidad de terapia intensiva neonatal que bueno es una unidad que tiene que estar allí y que es importante que todo el mundo conozca de modo que sí Luis y como dice el doctor Hernández a la disposición perfectamente para estas guías sí bueno entonces con ese ejemplo de Giuliani pues digamos espero que se motiven muchas de las pacientes que todavía no saben como puse en una de las láminas a veces la naturaleza se encarga pues digamos de decidir pues ella y no es la primera no sería la primera paciente que sin tomar una decisión acerca del parto o la cesárea la naturaleza decide y llegan a la clínica tienen 7 centímetros de hidratación y le dice que en 3 horas va a tener su bebé y se terminan de motivar digamos en ese momento ese ah mire llegó el gordito ah vamos a verlo aquí está el campeón Julio Arturo miren esto jajajaja ahí está hola Julio mira el gordo la alcance exclusiva la alcance exclusiva sí aquí está el bebé aquí llegó el campeón Dios te bendiga Julio Arturo a mí dile salud a Carlos papi ahí está jajaja muy bien bueno perfecto no sé si Julio tiene algún elemento adicional que plantear ya en esta digamos en esta este amarre que estamos haciendo de la participación un consejo bueno mis consejos exacto mis consejos sigan sigan lo más natural posible creo que es un proceso súper lindo es una experiencia inigualable sentir que tu bebé viene de parte de tu trabajo ¿no? y decirle al cuerpo mira ya estamos preparados ya estamos listos es hora de que él venga y creo que mientras más lo más natural es lo mejor sin duda alguna eso de de hecho yo le decía a Carlos desde el día uno Carlos yo no quiero cesárea me decía bueno pero yo estoy preparada yo quiero que mi bebé nazca natural y es así pues y creo que la mejor bendición es que el bebé haya llegado de esa manera y bueno aquí ha estado un bebé sano ningún tipo de riesgo estuvo ahí en contacto directo con mis padres estuvo ahí con Ebe y la experiencia fue magnífica de verdad que sí sin duda alguna es una experiencia única y yo creo que hay que honrar a lo que lo hacían antes y nuestras abuelas y mis abuelas lo lograron porque nosotras no y el temor es libre más sin embargo yo creo que la experiencia de tener un parto natural tanto con el cuerpo que el cuerpo después te ayuda muchísimo porque bueno las hormonas que producen la lactancia te ayudan a recoger el útero vienen muchos procesos bonitos mientras más natural sea yo creo que es la mejor experiencia además que como primeriza como primeriza ha sido una cuestión magnífica el hecho de que el proceso como tal lo más natural posible ya que sin duda es una bendición y uno como primeriza tiene muchas dudas entonces dice bueno será que lo mejor es la cesárea porque no duele o sea sí duele pero creo que el dolor es mental creo que esperar a ver a tu bebé sano salir de ti es lo mejor sin duda alguna creo que es lo mejor sí quisiera añadir también que no todas las pacientes van a tener un parto normal que lo quisiéramos y en caso de cesárea estamos haciendo pues una serie de cosas pues digamos para hacerlas lo más humanizado posible estamos tratando de hacer digamos el apego lo más precoz posible la paciente que va por cesárea y quisiéramos que todas fueran por cesárea necesaria y entonces todo esto digamos ayuda también a a tener niños pues digamos más sanos porque ese apego definitivamente tiene tiene muchas ventajas para la madre y para el recién nacido también no y en cuanto a la lactancia materna ha sido de verdad súper buena porque desde el día uno es más saliendo eh llevaron a julietudura control y era increíble como a mí por lo menos particularmente la leche me chorreaba en el peso impresionante y decía hay que pegar al niño vamos a darle pecho y así hasta el sol de hoy el gordo súper bien o sea de hecho la producción de leche ha sido magnífica y creo que eso ha sido parte también del apego precoz que bueno claro y juliene aquí tienen te mandan un mensaje te lo pongo en pantalla lo manda Evelyn esa es mi dola gracias mi julie ejemplo de un parto armónico y hermoso felicitaciones por toda tu experiencia de maternidad gracias muy bien bueno julien y muchas gracias por compartir esta experiencia sin duda gracias por la invitación saludos por allá bueno doctor esto me imagino que para ustedes como profesionales es muy satisfactorio tener digamos este tipo de testimonios estas experiencias y ya me imagino preparada para el próximo no seguramente creo que por ahorita no casi no mal entiendo ah ok ok muy bien está dejándolo para después sí exactamente perfecto doctor bueno tuvimos la presentación tuvimos esta este testimonio no sé si tiene algún detalle adicional y luego venimos con la ronda de preguntas y respuestas por supuesto sí realmente digamos la la información que queríamos dar más o menos la que acabamos de exponer y eso y bueno estamos dispuestos a cualquier duda cualquier pregunta responderla al final de la otra presentación muy bien pues entonces muchísimas gracias al doctor Carlos Luis Hernández Castillo ginecólogo obstetra perinatólogo con esta participación él se queda por allí esperando para la ronda de preguntas y respuestas ya volvemos con usted doctor porque nos preparamos entonces ahora para recibir al al próximo ponente que será el doctor Gerardo Pérez neonatólogo y pediatra del grupo médico Santa Paula pero mientras hacemos algunos ajustes de orden técnico para la transmisión publicamos por aquí Snap TV nos manda excelente transmisión pues muchísimas gracias y de ustedes que saben de este tema pues lo agradecemos muchísimo más Evelyn Valdivia vuelve a escribir el apego precoz tiene unos beneficios extraordinarios en el éxito de la lactancia materna y Julie es un ejemplo de ello pues muy bien muy buena la participación de Giuliani que más tenemos bueno tenemos ya preguntas hay algunas preguntas por cierto que las recibimos a través de el sistema telefónico del grupo médico Santa Paula personas que por esa vía se comunican con nosotros tomamos por supuesto las preguntas y al final cuando venga la ronda de preguntas y respuestas pues vamos a a formularlas a ver qué más tenemos por aquí antes de de pasar con el próximo ponente a ver Carla Alejandra Porras Sliver saludos al mejor ginecólogo Carlos Hernández del mundo desde Cali Colombia ahí habíamos puesto esta ella misma nos escribe abrazos y muchísimas bendiciones al doctor de la familia Mora Porras gracias Carla que está desde Colombia en este momento conectados y les reiteramos les reiteramos que todo este material va a estar disponible en el canal de YouTube de el grupo médico Santa Paula otro mensaje la la Umar del Valle Nieves Matison saludos a Carlos no sólo un maravilloso ginecólogo sino un maravilloso ser humano respetuoso y lleno de calidez única mis tesoros llegaron en sus manos bendiciones para él pues muy bien ahí está estos mensajes también los publicamos bueno ya estamos listos ya estamos listos vamos a correr esto un poquito para acá para ver qué otros mensajes recibimos y vamos a poner aquí en pantalla a nuestro querido amigo el doctor Gerardo Pérez neonatólogo y pediatra del grupo médico Santa Paula bueno doctor muy buenas tardes cómo me le va cómo está todo hola Luis Federico cómo te va bueno aquí tratando de hablar un poquito y complementar lo que la exposición de Carlos sobre el parto humanizado y lo que es el apego peco y el alojamiento conjunto que hacemos aquí en el grupo médico Santa Paula una precisión antes de comenzar con tu exposición uno conoce mucho al pediatra y el caso tuyo es la especialidad neonatología cuál es la bueno la conexión y qué hace un neonatólogo a niños de qué edad atiendo sí bueno entendiendo que la pediatría pues es la especialidad que se dedica a ver los niños desde el cero años hasta los 21 años según la Academia Americana de Pediatría sin embargo pues hay un periodo que es una etapa de transición que tiene todo ser humano que es el periodo neonatal que va de los cero a los 28 días y es un periodo que a veces es tan complicado y es tan complejo que pues realmente amerita unos estudios secundarios ok este para uno poder entender lo que es la la fisiología del recién nacido y entender y asociarla o adaptarla a lo que a la fisiología del feto una vez al nacer pues hay unos cambios inmensos que yo siempre digo a mis pacientes que gracias a Dios uno no se recuerda porque si no realmente sería bien traumatizante todo eso entonces nosotros los neonatólogos nos encargamos de darle de hacer esa transición lo más fisiológica posible y si hubiese la necesidad de nosotros intervenir pues realmente estamos capacitados en el área de terapia intensiva para darle cualquier tipo de soporte a ese recién nacido que tuvo alguna complicación por una u otra causa muy bien bueno aclarado este punto ya tenemos la precisión de lo que es un neonatólogo la importancia y verdad con eso que nos ha dicho uno se pone a pensar un bebé que viene de un ambiente primero oscuro luego entonces sale con tanta luz y ruido y frío verdad que menos mal que uno no se acuerda como dice si no es que realmente debería ser una experiencia traumatizante si así es bueno doctor le dejo ahí entonces a full pantalla para la presentación estamos pendientes por aquí bueno ya va un momentito ok perfecto vamos a hablar sobre lo que es el apego precoz alojamiento conjunto como técnicas para nuevo desarrollo y bueno porque es importante todo esto y ya va no se pasa no se pasa bueno estoy aquí aquí con apoyo apoyo por lo menos moral logístico no puedo pero ver qué es lo que pasa con la con la presentación ok ya tenemos ahora sí ya la tiene ok bueno perfecto entonces entendiendo lo que es el apego precoz pues es el contacto físico que debe establecerse entre el recién nacido y su madre en la primera media hora después del parto o lo antes posible en el caso de la cesárea porque se hace esa aclaratoria en los casos de la cesárea porque definitivamente la cesárea como lo explicaba Carlos previamente pues es algo que no es fisiológico de hecho en algunos países ven una cesárea como si fuera un evento catastrófico en el cual una madre no pudo tener a su bebé por vía natural entonces eso va a depender de la evolución de la mamá durante el acto operatorio y evidentemente de la evolución del bebé si el bebé viene con algún tipo de problema que hizo que a esa paciente se le hiciera una cesárea pues entonces ese apego en algunos casos no se va a dar de forma tan tan rápida como no quisiera sin embargo pues en lo que es el parto natural pues es fantabuloso y me disculpan esa frase tan tan coloquial pero es realmente fantabuloso atender un parto natural porque tú le colocas al bebé inmediatamente a esa madre y ese apego precoz se comienza a dar inmediatamente entonces ¿para qué nos sirve eso? bueno porque nos crea vínculos amorosos entre madre e hijo estimula el principal sentido del recién nacido el tacto recordemos que la piel es el órgano uno de los órganos más grandes que tiene todo ser humano y en el caso de los recién nacidos es el sentido que está más desarrollado entonces cuando tú apegas a ese bebé al momento de nacer automáticamente comienzas a darle estímulos a ese niño que van a ser estímulos muy agradables entonces eso va a generar que el neurodesarrollo de ese bebé sea lo más fisiológico y lo más agradable posible también además de eso pues nos ayuda a que la madre comience a liberar sustancias como prolactina y oxitocina que son hormonas fundamentales en la producción de la leche materna cuando vemos aquí estas láminas realmente pues todas son láminas que fotos que uno se enamora porque evidentemente esto tú lo ves al momento de extraer de que los tetra extrae a un a un recién nacido y este se lo pone inmediatamente a la mamá o sea la sensación de tranquilidad la sensación de victoria de esa madre al momento de la tensión de ese parto de que lo logró este es muy especial y esa tranquilidad genera placer tanto para la mamá como para el bebé y ahí comienza a generarse ese vínculo que se venía desarrollando con un ser imaginario que la madre se imaginaba de una forma y que ya lo está viendo y lo está palpando y eso genera muchas muchas cosas placenteras en esa mamá pero como la estimulación sensorial del ser recién nacido bueno como comentábamos antes dentro de los órganos de los sentidos pues el tacto es uno de los que primero aparece aparece las seis semanas de estación y al nacer pues está totalmente desarrollado entonces en ese sentido decimos que el tacto es el que nos va a dar una puntuación sensorial más alta al momento de nacer entonces el apego precoz va a ayudar a esa estimulación de ese niño de una vez también tenemos otros sentidos que están desarrollados pero podemos entender que tanto el gusto como el olfato están presentes ya en ese en ese bebé cuando nace y tanto es así que el bebé reconoce ok y por eso ocurre un fenómeno que aquí tratamos de hacer que es la reptación de ese recién nacido sobre el vientre materno para que suba trate de subir y llegar hasta donde están las mamas ok y él reconoce por su olfato esa leche materna que va a ser el primer olor que debería recibir ok esto igualmente al probar la leche materna él la va a reconocer y va a crear una memoria neurológica sobre ese sabor que va a ser para ese momento un líquido de vida para ese bebé la audición es un sentido que se desarrolla a partir de la semana 10 y 12 al nacer pueden tener este sentido más desarrollado que un adulto entonces siempre se recomienda mantener vidas por debajo de 45 decibeles el recién nacido tolera máximo 65 a 70 decibeles por eso lo que son gritos sonidos fuertes este el recién nacido se estimula a veces de una manera negativa por eso no es aconsejable en los sitios de descanso de los recién nacidos tener sonidos muy fuertes porque realmente eso va a generarle problemas a ese bebé la visión que aunque es el sentido que todo ser humano usa muchísimo más en su vida pues es confuso en el recién nacido pueden diferenciar algunos estímulos visuales como lo comentaba Luis Federico al iniciar esta intervención realmente ellos pueden reconocer lo que es la luz de la oscuridad pueden perseguir algunos colores pero pueden grabar en la corteza cerebral la primera imagen al nacer entonces por eso es aconsejable que una vez ese bebé colocárselo a su mamá para que su mamá lo vea y él la vea de forma tal de que grave la imagen de su madre como el ser más importante y la primera persona que ese bebé vio al momento de nacer definitivamente como comenzaba en un principio esta esta etapa es importante este perdón este órgano es importante entenderlo que al momento de nacer particularmente yo trato de hacerlo así siempre trato de apagar las luces de las mesas de reanimación donde estamos atendiendo ese bebé para que ese choque no sea tan tan fuerte de ese recién nacido e igualmente se le recomiendo mucho a los papás al momento de nacer que cuando le van a tomar las fotos a los bebés traten de no hacerlo con el flash porque pues imagínense ese trauma de vengo todo oscuro llega alguien de buenas a primera y un flash que me sega por un tiempo bastante importante entonces estas cosas son bien bien interesantes y que son cosas que los padres tienen que tener en cuenta al momento de nacimiento de su bebé entonces podemos entender pues que ante todo lo mencionado pues el apego precoz siempre es fundamental para todo recién nacido para todo neonato porque eso nos va a dar una muy buena predicción de lo que puede ser el neurodesarrollo de ese bebé ahora bien hablemos de otro tema bien bien importante que es el alojamiento conjunto como comentaba este Carlos en su intervención pues hay instituciones donde básicamente cuando se hace la atención de parto se hace en un quirófano frío este el bebé debe salir de las instalaciones de quirófano para hacer la transición y este darle confort térmico mientras el esto se da la transición completa de ese recién nacido y eso hace que se pierda todo lo que hablamos del del estímulo neurosensorial que queremos hacer al momento de nacer con ese recién nacido entonces este básicamente el grupo médico Santa Paula pues en cuanto a la atención de parto las habitaciones que contamos acá pues nos permiten que la mamá nunca pierda el contacto visual con ese recién nacido tanto así que la labor muchas veces del neonatólogo básicamente es secar pesar medir y verificar que todas las constantes vitales de ese recién nacido estén normal porque el trabajo más intenso lo tiene la mamá que es la que va a ser el apego precoz quien va a estar allí dándole ese contacto piel a piel y pues este nosotros somos así como la como los los fiscales esos que estaban en el en el quino cuando decían estos son los números los certificos bueno muchas veces esa es nuestra labor evidentemente cuando todo es un parto normal todo es un parto fisiológico donde no existe un riesgo vital de ese bebé entonces bueno aquí tenemos las definiciones de lo que es alojamiento conjunto este y básicamente pues es lo que les comentaba anteriormente no tiene mucha variación lo que sí el alojamiento conjunto en cuanto a las cesáreas eso sí puede cambiar un poco porque se dice que el alojamiento conjunto es tratar de colocar ese recién nacido de la forma más precoz posible cuando la madre se recupere del del evento quirúrgico que se le realizó bien ¿qué hacemos acá? nuevamente colocamos pues fotos de nuestras habitaciones donde donde se hace la atención de parto y como ustedes pueden ver pues es una habitación así tal cual con una mesa de reanimación tal cual al lado de la cama materna ok este donde una vez extraído del bebé pues el obstetra lo coloca sobre la piel el vientre materno y inmediatamente tratamos de colocarlo allí para que comience a buscar lo que son las primeras gotas de calostro que la mamá debería comenzar a producir una vez que verifiquemos que todo está estable pues ocurre ese pinzamiento de cordón se pasa a la mesa donde lo terminamos de secar pesamos medimos y lo pasamos automáticamente con la mamá otra vez para que ella comience a darle lactancia materna inmediatamente bueno por todo eso y muchas cosas más pues a nosotros realmente nos gusta atender acá los partos naturales porque nos permiten hacer muchas cosas tanto con las mamás como con los bebés cosa que en muchas instituciones no se permiten por el tipo de infraestructura que ellos tienen nosotros acá pues logramos crear unas instalaciones adecuadas donde el tema de la temperatura pues es muy importante porque no son habitaciones tan frías no es un quirófano que está a 19 grados donde nosotros nos permitimos ponerle ese bebé a la mamá y sin temor de que nos vaya a hacer ningún tipo de alteración producto de hipotermia doctor en estas habitaciones con estas características tan tan particulares porque bueno hay familias de familias ¿no? ¿cuántas personas pueden estar allí? ¿quiénes serían las personas autorizadas para estar en ese recinto al momento del parque? bueno Luis Federico podríamos hablar fuera de pandemia fuera de pandemia lo ideal sería que no estudiesen más de dos o tres personas como máximo dentro de esa habitación por un tema de espacio físico ¿ok? de la paciente lamentablemente pues en situación pandemia pues ahorita estamos tratando de minimizar el ingreso de personas a la habitación por el riesgo COVID que pudiese tener el tener un grupo de personas en un espacio limitado correcto lógico de estas de estas unidades este tipo de habitaciones ¿cuántas cuentas el grupo médico Santa Paula? es decir ¿cuántos partos de este tipo pueden atenderse simultáneamente? bueno aquí simultáneamente podemos atender alrededor de cinco partos ya que tenemos cinco habitaciones con las mismas características donde son lo suficientemente cómodas y pues siempre tenemos neonatólogos que van a estar a la disposición de esa atención de esos partos muy bien excelente y estas habitaciones entiendo tienen todo lo necesario allí para un caso en que se presente digamos una situación que haya que atender con urgencia si en realidad pues contamos con todo lo que se necesita en ese momento y lo mejor del asunto es que la unidad de terapia intensiva neonatal la cual pues soy el jefe esa unidad pues queda en el mismo pasillo de donde están las habitaciones de trabajo de parto parto y recuperación o sea cosa que la atención primaria la haría el neonatólogo allí y en escasos tres minutos pues podríamos estar en una unidad de terapia intensiva con un ventilador funcionante con una incubadora funcionante con monitores funcionantes para darle todo lo que necesite ese bebé bueno creo que es pertinente esta pregunta que hizo Luis Avilán hace un rato se puede hacer una visita guiada al área de parto para conocer las instalaciones y planificar el parto allí bueno ya la respuesta tuvimos que sería positiva ahora con el doctor Gerardo Pérez cuáles serían en el caso de venir a hacer un reconocimiento de estas áreas las áreas claves que ustedes consideran que deben ser conocidas por las personas por el público en general mira hay algo bien importante que atrae siempre a los obstetras y es la tranquilidad de tener una unidad de terapia intensiva neonatal fuera de las habitaciones que ya las hemos nombrado y en la publicidad de la clínica pues se le ha hecho bastante hincapié también la unidad de terapia intensiva siempre le da a los obstetras una tranquilidad un respaldo de saber de que si existe una complicación en menos de dos o tres minutos ese bebé va a estar en una unidad de terapia intensiva realizándole todo lo que haya que hacer para salvaguardar la vida de ese paciente me llama la atención una pregunta que llega ahorita que la voy a lanzar fuera del contexto de preguntas y respuestas porque creo que es pertinente en el caso de parto de gemelos o morochos como procede en una habitación te comento Luis Federico que este la atención es exactamente igual no tiene mucha mucho de diferencia con respecto a la atención de un parto normal en cuanto a lo que es la actitud del neonatólogo sin embargo pues aquí lo que es ese segundo posgrado que tenemos pues tiene peso porque estamos prestos a que si existe cualquier complicación con alguno de los de los gemelitos que salgan pues podemos actuar de forma precoz siempre y cuando los dos bebés vengan encefálicos o sea vengan de cabeza como deberían venir aunque aquí tenemos una experiencia muy muy buena que lamentablemente no la pudimos hacer en TPR pero si la hicimos en quirófano con Carlos de la atención de unos gemelares en quirófano donde uno venía podálico y otro venía cefálico y los dos salieron sin ningún tipo de complicación de verdad que fue maravilloso esa atención de ese parto allí extraordinario gracias snap tv por ese planteamiento que nos haces y bueno las demás personas que por cierto estamos captando las preguntas para la ronda de preguntas y respuestas que ya nos vamos a preparar doctor Pérez le voy a sacar un momentito de pantalla para coordinar lo que es el sitio físico donde van a estar ustedes los dos médicos el doctor Hernández y el doctor Pérez para responder las preguntas así que le saco un momentito de pantalla y nos quedamos por acá en esta transmisión el décimo primer live que realizamos desde el grupo médico Santa Paula recuerdo el primero recuerdo el primero estábamos incluso con el desconocimiento de esta herramienta que no la habíamos usado nunca y bueno resulta que es algo extraordinario para hacer este tipo de actividades en la participación no sabíamos si iba a haber mucha o poca afortunadamente en todas las emisiones que hemos hecho la participación ha sido muy muy nutrida así que muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto la buena disposición buena voluntad de todos los profesionales de la salud que aquí laboran en el grupo médico Santa Paula para atender pues las preguntas e incluso pacientes como el caso del día de hoy Julián y Machado que nos dio su testimonio acá en el programa incluso nos presentó el bebé allí en el momento de la presentación del doctor Hernández Castillo pero bueno vamos con la ronda de preguntas y respuestas les digo que tenemos algunas a través de generador de caracteres pero tenemos la gran mayoría procesadas a través de nuestro sistema telefónico y personas que están incluso físicamente en el área donde nos encontramos así que bueno vamos a chequear ya tenemos a los doctores aquí tenemos a los doctores Hernández y Pérez los volvemos a presentar en caso de que alguien se conecte ahora el doctor Carlos Luis Hernández Castillo es ginecólogo obstetra y perinatólogo del grupo médico Santa Paula y el doctor Gerardo Pérez que ha culminado su presentación hace minutos neonatólogo y pediatra también del grupo médico Santa Paula la primera pregunta que ustedes hablaron ya de este tema pero vale la pena puntualizarla la diferencia entre parto respetado parto humanizado y hay otro hay un tercero que es el parto naturalizado ¿cuáles serían las diferencias de estas tres modalidades doctores? Generalmente el parto respetado se refiere al respeto de todas las decisiones que van a tener las pacientes en cuanto a cualquier apoyo médico o paramédico que se le pueda dar en el trabajo del parto utilización de pitocin oxitocina para regularizar un poco las contracciones la posibilidad de utilizar o no la analgencia intraparto etcétera eso lo va a decidir la paciente la posición que va a tener la paciente también lo va a decidir es respetable las decisiones que ya tenga en su entorno en el área del trabajo del parto parto humanizado se refiere más que todo a ese apego precoz del recién nacido humanizar ese nacimiento y estar pegado al seno de su madre a los pocos instantes después de haber nacido y a mí me gusta mucho más ese término parto naturalizado porque es como la vuelta a lo natural y que incluye tanto el respetar las decisiones del alma como ese apego precoz parto naturalizado es el término que más nos gusta utilizar muy bien aquí precisamente no se mandan esto la definición del apego precoz nos están planteando nada el apego precoz como te comenté el esférico sencillamente es la colocación al seno materno al contacto piel a piel de ese bebé en los primeros 30 minutos en el momento de la cena ok eso es lo que se trata del apego precoz tratar de de aprovechar ese vendaval de hormonas que ocurre durante el momento de parto para que el recién nacido aproveche lo que es el calostro además de eso pues ese reflejo de succión que tiene esa succión que tiene ese bebé en el seno materno pues le va a permitir producir otras sustancias que va a ayudar también a la excursión más rápida de la placenta a la contracción de la interina de forma efectiva para hacer lo que es el globo de seguridad es correcto entonces básicamente el apego precoz es eso muy bien ahora nos plantean aquí esto con respecto al mismo tema cuáles son las condiciones para un apego precoz efectivo y sin complicaciones bueno lo principal este es sencillamente que haya sido un parto normal sin ningún tipo de complicaciones de ese bebé porque ya ahí garantizamos que la asistencia del neonatólogo va a ser mínima ok desde el punto de vista ambiental tenemos que tener una habitación donde nos permita regular la temperatura ya que vamos a exponer a ese bebé ok a una condición ambiental en conjunto con su madre y pues así nosotros evitamos que pueda ocurrir hipotermia y que nos vaya a causar algún tipo de estrés respiratorio producto de esa hipotermia entonces básicamente va a depender de cómo salga ese bebé ok y qué intervención vaya a meditar por parte del neonatólogo con esa recena sino las condiciones son bastante sencillas y sencillamente con dejárselo a su mamá y que su mamá haga lo que ella debe hacer es suficiente muy bien hay algunos planteamientos que tienen que ver por supuesto con la pandemia con COVID-19 las condiciones en fin de bioseguridad que bueno por supuesto lo podemos tocar pero hay algunos planteamientos que asocian COVID-19 con lactancia materna cómo podría digamos o qué recomendaciones tendríamos no sé si el doctor Hernández tiene algo más algo adicional con respecto a lo anterior me parece quería acotar que es importante que en los últimos años con todo el desarrollo tecnológico que existe el diagnóstico prenatal de tanta precisión tenemos absoluta seguridad cuando vamos a apuntar a pacientes que es una paciente de vago riesgo que no va a haber ningún corrector en el trabajo de parto ni en el parto pues es muy seguro pues digamos realmente hace muchos años no sabíamos cuando venía el colon apretado cuando venía el bebé con no mucho bienestar que la placenta en fin que podía estar funcionando mal hoy en día la tecnología y todo lo que es el desarrollo de la perinotología que también en la clínica tenemos una unidad de perinotología con un gran apoyo tanto a la paciente como a los colegas que requieran pues ese apoyo y realmente eso nos da mucha tranquilidad el neonatólogo al principio siempre arrugaban la cara un poco pero en la medida que ha pasado el tiempo que hemos visto y hemos compenetrado pues en ese trabajo ellos saben cuando uno sabe que hay algún problema o alguna cosa que pudiera complicar el parto realmente gracias a Dios la mayoría de los partos de andanazos y partos con condiciones normales y la mayoría los enfrentamos pues sin ningún tipo de riesgo muy bien doctores quería sus consideraciones con respecto al hecho de la pandemia a COVID-19 a las condiciones de bioseguridad en este establecimiento en el grupo médico Santa Paula y conectarlo con la lactancia materna que riesgos podría haber ni Dios quiera pero una paciente que resulte positiva de COVID que implicaciones tiene eso con lactancia materna si nos podrían dar información al respecto Claro Luis Federico te comento lo siguiente ya la clínica pues ha tomado medidas las medidas necesarias para poder garantizarle a todas esas madres que primero se les dé una atención idónea cuando son mamás que no vienen sin ningún tipo de infección por COVID y en el caso de que sean mamás que ya vengan positivas para COVID-19 pues existen áreas destinadas para la atención de esas madres donde le podamos garantizar una atención lo más segura posible tanto para ella como para ese bebé y si esa madre es una paciente COVID de bajo riesgo pues sencillamente ese bebé se queda aquí con ella las únicas consideraciones especiales que vamos a tener con esa mamá es que esas madres van a estar con su hijo en una habitación con un mínimo de personas segundo ese bebé mientras no esté amamantándose va a estar en una incubadora cercana a la madre ¿ok? para tratar de minimizar el contagio porque recordemos que existe muy baja transmisión vertical de COVID a los recién nacidos ¿ok? y lo otro pues es que evidentemente la lactancia materna no se suspende en ninguno de los escenarios a menos que exista alguna complicación materna eso quiere decir que mamá con COVID puede darle lactancia a su bebé usando su mascarilla y las condiciones de gestión habitual que es el lavado de manos y el lavado de la mamá de la madre por supuesto por esta situación de COVID-19 el tema de visitas a a los pacientes limitado ¿cuál sería la digamos la política o las medidas en este caso? Sí, bueno realmente la clínica está haciendo un gran esfuerzo en proteger tanto a las pacientes como al personal médico y esa es la manera que tiene para hacer eso pues es restringir la posibilidad de un contagio realmente en la época que estamos viviendo pues digamos tenemos una medida extrema para tener más seguridad y realmente la paciente no se está permitiendo pues el acompañamiento de familiares como era antes para digamos tener la seguridad de que todo está muy bien controlado y así ha funcionado todas estas últimas semanas y creemos que es la manera más correcta para enfrentar esta pandemia muy bien nos hacen otro planteamiento por acá nos lo hacen de manera manuscrita incluso quieren el concepto de cesárea serían sus indicaciones ya se habló en la presentación en las presentaciones pero lo he dado para para ser aclarado si realmente la cesárea necesaria es la que quisiéramos hacer cuando haya alguna indicación médica hay algunas indicaciones médicas para no permitir el parto porque sería peligroso por ejemplo placentas que están obstruyendo el canal del parto embarazos de múltiples de morocho que primero está en situación transversa en fin hay muchas indicaciones que realmente hacen pues que la imposibilidad del parto y el trabajo del parto de manera que quisiéramos que todas las pacientes que fueran necesarias tuvieran una indicación médica pero realmente existen indicaciones que ya digamos depende de la paciente depende de la pareja pues en realidad hay pacientes que se van a esterilizar las trompas por ejemplo ligar las trompas y deciden hacerlo necesario nada más que para ese procedimiento en fin hay una serie de condiciones que no son cesáreas tan necesarias pero que existen pues digamos la realidad que existen y bueno quisiéramos hacer nada más que cesáreas necesarias necesarias muy bien está clarísimo ese punto muy bien estamos en este vivo ya culminando de parto natural y apego precoz esta es la decimoprimera transmisión que hacemos desde el grupo médico Santa Paula con especialistas y el día de hoy este es el tema el parto natural y el apego precoz con las presentaciones extraordinarias de los doctores Carlos Luis Hernández y Gerardo Pérez del grupo médico Santa Paula especialistas en sus áreas y bueno muchísimas gracias por las preguntas que nos han formulado lo único que no hemos logrado en estas transmisiones es apegarnos al tiempo disponible siempre nos pasamos un poco tenemos una hora nueve minutos ya en el aire y ya es tiempo de ir digamos que redondeando amarrando ya las ideas lo que quisiera en este punto doctores es su mensaje final mensaje final del doctor Hernández mensaje final del doctor Pérez con respecto a sus especialidades y a lo que ofrece el grupo médico Santa Paula para esas futuras madres bueno realmente quisiéramos motivar pues a las pacientes que se están embarazando o piensan tener un embarazo que den la oportunidad de pensar un rato en esa posibilidad de tener un pardo natural de leer e informarse sobre la cantidad de ventajas que tiene para su recién nacido y para ella misma y que se atreva pues realmente que se busque motivación hay muchas maneras de motivarla con los cursos que estamos dictando de preparación prenatal las dudas hay mucha información videos en fin para que se den el chance porque hay muchas que se sorprenden después y dicen yo no lo podía creer yo no pensé que podía y realmente les entra una gran satisfacción porque es algo que digamos que la naturaleza de repente decide pues en vez de ella bueno pues invitar a las pacientes que conozcan las instalaciones de la química este que se atrevan al parto natural este que aquí tiene un un grupo de neonatólogos este que están prestos prestarle cualquier colaboración o resolver cualquier inconveniente en el momento de que este y que van a tener la seguridad de que vamos a estar a dar el 101% por ese evento también extraordinario pues muy bien yo soy rico quiero también como todo médico en este momento pues hacerle una invitación a todos los que nos están viendo que por favor se cuiden que estamos en pandemia entendamos el uso del tapabocas entendamos el distanciamiento social es necesario no salgas de tu casa si no lo habilitas porque realmente queremos atender madres y desnacidos sin riesgo de COVID ok así que muy bien excelente gracias gracias al doctor Carlos Luis Hernández Castillo al doctor Gerardo Pérez por estas presentaciones estas recomendaciones y ese importantísimo mensaje final ambos doctores del grupo médico Santa Paula una hora 11 minutos 39 segundos de transmisión gracias amigos por habernos acompañado la cantidad de gente que se conectó en este en esta actividad el parto natural y el apego pecos y esperen que próximamente tendremos vendremos ya con la transmisión número 12 y aquí estaremos con muchísimo entusiasmo y por supuesto con los mejores especialistas de salud en el grupo médico Santa Paula el más moderno y siempre lo digo el mejor equipado centro de salud de la ciudad de Caracas me uno al mensaje del doctor Gerardo Pérez final cuídese mucho vea las estadísticas manténgase en casa y utilice las barreras que normalmente usamos ahorita no la tengo porque estoy solo pero aquí están mis tapabocas que los uso dobles aquí los uso dobles y también la protección con la lámina de acetato por supuesto el lavado de manos y el distanciamiento social así que pertinente ese llamado tengan un feliz término de jornada recuerden que toda esta información está cargada en el canal de youtube del grupo médico Santa Paula un abrazo cuídese mucho y hasta una próxima oportunidad gracias gracias